¡Qué fea y tan cruel fue tu burla! Perdón, no tienes lo que hiciste mujer Hacer de mí un payaso, de mí todos se ríen Por la burla de tu amor Perdón, no tienes lo que hiciste de mí Al mancillar mi nombre, dejando en mí una herida De pena y de dolor ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre con tu malvado mujer Corazón, tú me engañaste Haciendo de mí un payaso Por eso me lona linda Donde te vea no paso, no paso, no paso ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre con tu malvado mujer Hoy yo sufro esta terrible pena Mi mal no tiene cura y sufriré mi condena Morena, ¡qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre con tu malvado mujer Corazón, tú me engañaste No, corazón, no vuelvas por favor Si vuelves a mi lado, peor será mi dolor Por eso me lona linda ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre con tu malvado mujer Corazón, tú me engañaste Haciendo de mí un payaso Por eso me lona linda Donde te vean no paso, no paso, no paso Y ya me dejaste Una vez Yo lo pido Que va de ser Tengo muy grande ¿Qué pena me dejaste? Ciencias Gracias.